En este video les voy a mostrar cómo poder usar State Sets para renderizar en 3D Studio Max. Los State Sets creo que están disponibles a partir de la versión 2012, pero con el subscription advantage pack, o sea que no vienen por defecto en la versión 2012, en las 2013 y 2014 si ya vienen directamente sin instalar nada más, y lo que les quiero mostrar es cómo utilizar estas opciones de render. Antes que nada vamos a hacer una comparativa con lo que tenemos en Maya, si es que alguno utiliza el Maya. Los State Sets vendrían a ser como los render layers que tenemos en Maya. Vamos a encontrar acá en Maya que nosotros tenemos una parte donde tenemos los layers para mostrar o ocultar objetos, y tenemos render layers. Estos layers me permiten modificar determinadas propiedades del objeto o determinadas propiedades del render únicamente para el layer en el cual estoy trabajando. Por ejemplo, en este layer yo puedo indicarle que me renderice utilizando Maya Software y en otro layer, porque vamos a crear uno nuevo, en este layer lo que puedo hacer al programa es indicarle que me utilice por ejemplo Mental Ray. Esto lo puedo lograr trabajando con render layers. Algo parecido tenemos en 3D Studio Max. 3D Studio Max, con la incorporación de los State Sets. Me permite hacer algo similar. Los State Sets los vamos a encontrar en Rendering State Sets. Y acá los podemos ver. Los State Sets vendrían a ser como los render layers, que me permiten trabajar propiedades del objeto, propiedades del render, materiales, etc. Por ejemplo, vamos a generar un plano y vamos a ponerle una tetera. Bien. Ahí tengo mi escena, muy sencilla. Vamos a maximizar esto. Y vamos a ver que por defecto estoy trabajando en el que se llama State 01, que es donde por lo general trabajamos. Si no tenemos en cuenta los State Sets, siempre estaríamos trabajando en el mismo estado. En este estado 01. Pero digamos que quiero modificar, por ejemplo, la visibilidad del plano que no sea visible en un estado, en otro estado. Para ello vamos a apretar este botón que dice crear nuevo estado o agregar nuevo estado. Y acá vemos que me genera el estado número 2. Este estado número 2 es el cual yo quiero ocultar el plano. Entonces, van a encontrar al lado de donde dice State o el nombre del estado. Estos nombres los pueden modificar. Simplemente hacen clic dos veces. La velocidad en la que hacen clic va a permitirles cambiar. Por ejemplo, si yo hago clic dos veces seguidas, vemos que no me deja cambiar. Tengo que hacer clic una vez. Y luego de esperar un tiempito, hacer clic de nuevo. Y recién ahí me permite cambiar. Por ejemplo, acá vamos a ponerle ocultar plano. En este estado. Vemos que tengo el estado 01, que es el que estuve trabajando por defecto, agregando los objetos. Y este que se llama ocultar plano. Bien. Una cosa importante es cuál estado está seleccionado. Ustedes van a hacer clic sobre la parte del nombre. Y les va a aparecer un recuadro indicándole. Lo lógico sería indicarle que este es el estado en el cual están trabajando. Pero no es así. Al costado del nombre van a encontrar una flechita. Esta flechita les va a indicar cuál es el estado que está activo. Por ejemplo, acá yo hice clic en la flechita. Vamos a ver que tenemos flechas. Esta flechita si está en verde quiere decir que este es el estado activo. Si yo hago clic ahora en el nombre ocultar plano, parece como que selecciono esto. Sin embargo, cualquier cosa que yo vaya a hacer va a estar referida al estado 1. O sea, no seguí por lo que está remarcado en el nombre. Sino siempre fíjense dónde está la flecha. Entonces, voy al estado ocultar plano. Para comenzar a grabar todas las cosas que vaya a hacer y que queden en este estado, tengo que presionar este botón de grabación. Muy sencillo, hago clic, vemos que se pone en rojo. Y ahora selecciono el plano, clic derecho, propiedades, ocultar. Ok. Una vez que hice esto, termino de grabar con el mismo botón. Y ahora, si voy al estado 0,1, vemos que el plano se ve. Aparece. En cambio, si voy al estado ocultar plano, vemos que desapareció. Esto no solo me permite ocultar objetos, como les dije antes. Podemos cambiar los materiales, podemos cambiar el motor de render, podemos definir pasadas de render, o trabajar con render elements individualmente, para cada uno de estos estados. Y esto, obviamente, nos va a dar una mayor libertad a la hora de generar pasadas de render personalizadas. Y nos va a facilitar mucho la tarea de componer todo esto en un programa de composición. Como After Effects, por ejemplo. Entonces, vamos a probar otro estado. Vamos a agregar uno nuevo. A este vamos a ponerle, de nombre, cambiar material. Lo que vamos a hacer es que la tetera, en este nuevo estado, tenga otro material. Para ello, nos paramos en el estado cambiar material. Vemos que vuelve a aparecer el plano, puesto que esto de ocultar solamente está en este estado del medio. Vamos a, al estado cambiar material, con la flecha de color verde en este estado. Presionamos el botón de grabar. Y ahora, vamos a generar un material. Un material estándar. Veamos. Hacemos doble clic sobre el material para cambiar el color. Vamos a ponerle un color amarillo. Y se lo vamos a aplicar a la tetera. Selecciono la tetera. Clic derecho. Asigno el material en la selección. ¿Ok? Cierro esto. Termino de grabar. Y ahora, si voy al estado 01. Si yo hago clic en el nombre, no estoy yendo al estado 01. Tengo que hacer clic en la flecha. Si voy al estado 01, entonces, vemos que me vuelve a aparecer de color verde. Si voy al segundo estado, la tetera tiene color verde. Y se oculta el plano. Y si voy al estado cambiar material, vemos que me aparece el plano de nuevo. Y la tetera tiene el color amarillo. Vemos que es muy fácil de definir estados nuevos. Y esto también me va a servir, por ejemplo, para los render elements. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si, por ejemplo, yo desactivo la flecha en verde y hago un cambio? Si yo hago un cambio ahora, vamos a generar... Vamos a generar... Vamos a ir al estado cambiar material para ver qué es lo que pasa. Vamos a agregar un cilindro. Yo agrego este cilindro. ¿Ok? Vemos que me aparece en este estado. Vamos a ocultar plano. Vemos que también aparece el cilindro. Y vamos al estado original. También me aparece el cilindro. ¿Qué pasa si lo borro el cilindro y presiono grabar? Genero el cilindro. Ahora detengo la grabación. Voy a ocultar plano. Vemos que sigue el cilindro. O sea, esto de los estados funciona con algunas propiedades. No con todas. No con la creación, por ejemplo, de objetos. Tampoco funciona con las transformaciones de mover, rotar y escalar. Funciona con determinadas propiedades. Por ejemplo, cuando hacemos clic derecho en propiedades del objeto, todas estas propiedades de control de render nos van a permitir también... Mejor dicho, con este state set vamos a poder definir... Vamos a poder controlar estos parámetros de rendering. Todo esto que está acá funciona con state set. Toda la parte de render también. Las propiedades de render. Las propiedades de render elements. Los materiales, como les dije antes. Por ejemplo, vamos a... Vamos a generar otro estado. Y vamos a ponerle de nombre. Borrar. Mejor dicho, vamos a ponerle sin sombra. Lo que vamos a hacer es que en este estado, que se llama sin sombra, vamos a... No queremos ver la sombra del objeto. Entonces, presiono el botón de grabación. Y lo que tengo que hacer para que no considere la sombra, ¿qué sería? Veamos. En primer lugar, yo no tengo ninguna luz. No tengo absolutamente ninguna luz. Primero vamos a crear una luz. Recuerden que para la creación de objetos es indistinto que esté activo el de botón de grabación o no. Puesto que va a estar en todos los estados. Ok. Vamos a desactivar esto igual. Y vamos a crear una luz de tipo omni. Generamos esta luz. Y le vamos a activar la sombra. Probamos un render. Ahí vemos la sombra. Vamos a agrandar un poco el plano. Acá no lo estoy grabando. Igual, aunque esté grabando, como esto es una transformación, no va a quedar grabada en el estado. Vamos a probar. Activo el botón de grabación. Y voy a agrandar el plano. Una vez que lo agrande, lo desactivo. Si voy al estado 0,1, vamos a ver que el plano tiene la dimensión que definí luego de la escala. O sea, que todo lo que es la parte de transformaciones no se va a ver afectada por esta grabación de estados. ¿Ok? Bueno, estábamos acá y decíamos que no queremos la sombra. Bueno, entonces, para que en este estado no haya sombra, tengo que indicarle a la luz, a las propiedades de la luz, de que no proyecte sombras. En ese caso, lo que tengo que hacer es ir a las propiedades de la luz. Vamos a ir a seleccionar la luz. Seleccionamos la luz omni. Vamos a grabar a ver si esto funciona. Puesto que, como les dije antes, determinadas propiedades funcionan y algunas no. Vamos a elegir la tetera y lo ponemos de este lado. Lo único que vamos a excluir de la tetera es la emisión de sombra. ¿Ok? Presiono OK. Desactivo la grabación. Ahora, si tiro un render, vemos que no me aparece la sombra. Ahora, vamos a ir al estado 01, probamos un render, vemos que tampoco. Bueno, esto quiere decir que las propiedades de la luz tampoco se puede grabar. Entonces, vamos a volver a la luz. Vamos a volver a poner esto donde estaba. Y veamos cómo puedo sacar la sombra. Lo que podría hacer para no tener la sombra es ir al estado sin sombra, comenzar a grabar, seleccionar el plano, clic derecho, propiedades, y que podemos indicarle a este objeto que no reciba sombras. Acá donde dice recibir sombras, bueno, lo desactivamos. ¿Ok? Ahora, vamos a detener la grabación. Vemos que no recibe sombras, el plano no recibe las sombras de la tetera. ¿Ok? Si voy al estado 01, vemos que en este estado sí recibe la sombra. ¿Ok? Vemos que puede ser muy útil esto para definir pasadas de render individuales. Por ejemplo, yo quiero separar la sombra del piso, de la sombra que emite el objeto sobre sí mismo. Esto me va a servir. Porque la sombra del piso, por ejemplo, lo quiero más difuminado, tipo una sombra de área, de una luz de área. En cambio, la sombra que está sobre el objeto la quiero más definida. Me puede servir perfectamente esto de los estados. También nos puede servir para definir una pasada, por ejemplo, de oclusión ambiental. Y para ello vamos a, primero, vamos a pasar esto a Mental Ray. Cambiamos el motor de render a NVIDIA Mental Ray. ¿Ok? Vamos a generar el material. Vamos a ir a Edit, Clear View. Esto lo que va a hacer es va a limpiar todos los materiales que haya en este gráfico. Limpiamos. Y vamos a ir a generar nuestro nuevo material. Vamos a elegir el material Mental Ray. Doble clic. Y acá en Surface vamos a conectar un mapa también de Mental Ray que se llama Ambient Reflective Occlusion. Lo conectamos como instancia. Y una vez que hice esto, lo que tengo que hacer es cambiar los materiales. Tanto de la tetera como del plano. ¿Ok? Entonces, vamos, primero, ya tengo el material, vamos a cerrar esto por ahora. Vamos a generar un nuevo estado. Y a este estado vamos a ponerle Pasada de Oclusión Ambiental. Me paro sobre este estado con la flechita de color verde. Comienzo a grabar. Presiono la tecla M. Selecciono todos los objetos de mi escena. Y les aplico el material de Mental Ray. Clic derecho. Asigno el material a la selección. Y ahora vamos a ver que tengo asignado el material a todos los objetos. Vamos a detener esto. Presiono Render. Y acá podemos ver la pasada de Oclusión Ambiental. Un error que yo cometí es cambiar el motor de render antes de comenzar a grabar. Esto que quiere decir que ahora el motor de render va a estar en todas las pasadas. Por ejemplo acá vamos a encontrarnos con Mental Ray. Si voy al Render ven que acá tengo activado Mental Ray. Bueno, esto es porque lo primero que hice fue cambiarlo el motor de render y después grabar. en ese caso lo que tengo que hacer es venir al estado 01 si yo quiero usar por ejemplo acá el motor de render por defecto de 3D Studio Max comienzo a grabar y cambio el motor de render a Default Scanline. Una vez que terminé lo detengo. Si en este Ocultar Plano quiero cambiar por otro motor de render también lo puedo hacer. sin ningún tipo de problema. Por ejemplo en lugar de Default Scanline y Mental Ray vamos a elegir Quicksilver Hardware. Ok. Una vez que lo definí detengo esto y ahora vamos a ver. Si voy al estado 01 vemos que tengo la escena original veamos que motor de render usa esto. Default Scanline Render ok. Tiro un render acá me aparece. Si voy al estado ocultar plano veamos vamos a ver que también me grabó el motor de render que va a utilizar en este caso el Quicksilver. Tiro el render acá lo podemos ver. Si voy a cambiar material bueno este usaba el Mental Ray sin sombra también y la pasada de oclusión ambiental también. Acá tiramos este render me aparece la pasada de oclusión ambiental con Mental Ray ok. vemos que esto de los estados es muy útil vamos a generar una nueva pasada un nuevo estado esta vez para mostrarles cómo combinar esto con los render elements bueno primero vamos a primero que nada vamos a ir a este estado vamos a renombrarlo vamos a ponerle render elements digamos que en este en este estado yo necesito sacar pasadas de diffuse de reflexión de especular y de sombra ok bueno entonces vamos a comenzar a grabar venimos a la parte del render setup y primero vamos a cambiar esto al default scanline esto funciona con cualquiera no solamente con el default scanline sino con cualquiera de estos de acá con Virrey con Mental Ray etc ok bueno establezco el motor de default scanline y vamos a render elements acá digamos que yo necesito agregar como les dije antes diffuse vamos a agarrar especular reflexión aunque en este caso no lo tiene y sombras y shadow ok agregamos bien acá vemos que nos aparecen estos cuatro elementos en este estado en este caso detenemos la grabación y presiono render vemos que me hace el render la composición acá tengo la pasada especular acá tengo la de sombras que se ve en el alfa después tengo reflexión que en realidad en este caso no tengo reflexión y el diffuse colores planos bueno digamos que en este estado yo solamente necesito dos de estas pasadas o tres vamos a vamos a quedarnos con las tres vamos a quedarnos con la reflexión dijimos que no que no había en este así que este lo podemos descartar lo descartamos ok y vamos a generar un nuevo estado donde acá vamos a definir que este estado me va a generar la reflexión vamos al estado grabamos y si vamos a render elements vamos a ver que me aparecen los mismos estados que tenía antes esto quiere decir que estos estados la creación de estos elementos tampoco se va a ver afectada por la parte de grabación del state set o sea por más que yo tenga activado la grabación a la hora de crear estos elementos como como el diffuse shadow especular reflexión esto no se va a generar solamente para para esta pasada se va a generar para todas las pasadas para todos los estados por lo tanto vamos a agregar la reflexión para este caso vamos a ver que tenemos en realidad las cuatro los cuatro elementos para cada uno de estos de estos estados detenemos esto y en realidad no hace falta puesto que yo solamente necesito estas pasadas estos elementos perdón para las últimas mejor dicho para las dos primeras los dos primeros estados reflexión y render elementos el resto no necesita estos estos elementos entonces para descartarlos de estos estados dijimos que no podemos controlar la creación con el botón de grabar lo que sí podemos controlar es habilitar o deshabilitar estos elementos para ello vamos a por ejemplo al estado 01 vamos al estado 01 presiono grabar fíjense que está remarcada la pasada de oclusión ambiental sin embargo todo lo que haga va a estar en el estado 01 no se guíen por esto como les dije antes vamos a render elements y acá vemos que están todos activados como estoy grabando voy a deshabilitar todos los elementos con esta opción enable vemos que ahora todo queda en off termino de grabar y ahora si voy por ejemplo a ocultar plano voy a render elements vemos que están todos activados si voy al estado 01 render elements vemos que están todos en off ok de esta forma podemos controlar que elementos se van a renderizar en determinado estado acá también vamos a hacer lo mismo vamos a render elements deshabilitamos todo esto una vez que termine presiono el botón de grabación vamos a cambiar material lo mismo para este caso grabamos render elements deshabilitamos y terminamos de grabar lo mismo para este estado presiono el botón de grabar voy a render elements deshabilito todo esto y termino de grabar exactamente igual para este deshabilito todo y termino de grabar para este dijimos que queríamos los tres primeras pasadas los tres primeros elementos me suelo confundir entre pasadas elementos estados layers bueno ustedes lo entenderán comienzo a grabar vamos a render elements acá necesitaba diffuse shadow y especular nada más la reflexión no la necesito o sea selecciono la reflexión y lo deshabilito de tal forma que ahora en esta pasada queda fuera la reflexión pero en la siguiente comienzo a grabar render elements vemos que está todo habilitado bueno en este caso necesito al revés los tres primeros fuera y me queda solamente la reflexión bien veamos estado 01 tengo todo fuera todo off ocultar plano exactamente igual cambiar material idéntico sin sombra también pasada de oclusión ambiental también no hace falta los render elements acá donde tengo el render elements voy a tener los tres primeros habilitados la reflexión fuera y en el de reflexión tengo al revés los tres primeros off y la reflexión activada bien como saco la pasada de reflexión bueno para la pasada de reflexión pensemos un poquito primero que nada voy a cambiar el motor de render al default scanline vamos a comenzar a grabar así no me afecta todo de nuevo vamos a modificar el motor de render vamos a hacer algo muy sencillo ya lo cambié al default scanline veamos ahí vemos bien como podemos hacer la reflexión para la reflexión lo que vamos a hacer es generar un material vamos a ir vamos a borrar todo esto que está acá si y veamos vamos a generar un material que se llame mate barra shadow este mate barra shadow sirve para principalmente para capturar las sombras sombras del objeto sin que se vea el plano pero en nuestro caso nos va a servir también para capturar la reflexión si lo aplicamos al plano veamos vemos que hasta ahora no tengo la reflexión tengo solamente esto y para obtener la reflexión vamos a hacer lo siguiente vamos a generar un mapa un mapa estándar que se llama raytrace que debería estar por acá raytrace y lo vamos a conectar en esta parte donde dice reflexión lo conectamos como distancia ahí vemos que quedan conectados los nodos una vez que hice esto vamos a ver como queda la reflexión acá ven se ve algo de reflexión vamos a girar un poco acá ven que no estoy grabando esto así que estoy afectando a todo a todos los estados vamos a girar esto así lo podemos ver mejor pruebo un render acá vemos la reflexión bien acá la vemos bien yo solamente en esta pasada quiero la reflexión no quiero el objeto comienzo a grabar este objeto seleccionado clic derecho propiedades y vamos a indicarle que el objeto esté en la escena pero que no sea visible a la cámara desactivo esta opción presiono ok veamos tiro un render me aparece solamente la reflexión y acá en esta parte vemos que también me está capturando la sombra cosa que en realidad tampoco necesito nosotros vimos que que modificando las propiedades de la luz no en realidad no funciona con esto de la grabación pero lo que sí funciona es que si yo selecciono el plano y le indico que no reciba sombras vamos a desactivarlo entonces el objeto ya no recibe las sombras y ahora únicamente tengo la reflexión bien esto que se ve acá que está todo en negro mejor dicho vamos a hacer el render de nuevo esto que vemos acá el canal alfa quiere que esté todo en negro quiere decir que no hay no hay sombras que son capturadas en el alfa por lo tanto acá en esta parte voy a obtener solamente esto que vemos bien desactivo la grabación si voy al estado original tiro un render vemos que acá también tengo la reflexión veamos en este en este en este en este sin sombra vemos que tengo la reflexión me parece que hay una propiedad que que está mal ah me parece que ya sé donde fallé vemos que el material que le aplique el mate shadow al plano se conserva a través de todos los estados cuando en realidad debería tenerlo solamente en este por lo tanto vamos a sin tener seleccionado ningún estado vamos a ir a los materiales y vamos a buscar los materiales que ya haya en la escena vamos a generar un nuevo material este se lo asigno al plano perdón esto es un material estándar cierro esto clic derecho asigno el material vamos a cambiarle el color tienen que fijarse de tener activo este este botón de grabación cada vez que asignan materiales para una determinada pasada puesto que si no les va a pasar como a mí que como no tenía activado este botón se asignó el material pero para todas las pasadas para todos los los estados bueno entonces dijimos que tengo asignado este material nuevo para todos los estados acá me grabó el material acá le tiene tiene asignado el material de oclusión ambiental vamos a ir al de reflexión comenzamos a grabar con el plano seleccionado vamos a asignarle nuestro matellado clic derecho asignamos una vez que termine para no confundir desactivo la grabación y ahora vemos que ahora si se mantiene el material únicamente para este estado con la con la con el elemento de reflexión si quieren controlar un poco más la reflexión puesto que esto se ve como un espejo si en realidad lo necesitan un poco más corto la reflexión la distancia entre donde donde el objeto toca el plano hacia abajo lo pueden controlar desde el material en el matellado entramos en el mapa raytrace y acá vamos a ir a la parte de atenuación le indicamos algún tipo de atenuación por ejemplo lineal esto quiere decir que donde el objeto toca al plano va a comenzar con una intensidad muy grande y luego va a comenzar a reducir la reflexión basándose en esta distancia por ejemplo si tiro un render vamos a hacer zoom el objeto digamos que toca en esta parte la tetera toca el plano en esta parte comienza a comienza a reflejarse el objeto sobre el plano con mucha intensidad y luego va a ir decayendo vamos a hacer que esto se note más vamos a reducir esto al 10% o una distancia de 10 unidades vamos a ver que ahora ahora no se ve absolutamente nada vamos a ponerle un valor más alto por ejemplo 50 y ahora vemos que tenemos menos reflexión que antes 40 cada vez menos ok también pueden ir probando las otras formas de atenuación inverse square es la más digamos la más real exponencial y custom falloff que pueden controlarla con esta curva vamos a dejarla en lineal y digamos que una vez que terminan de definir todos los estados con sus distintos render elements que tenga cada uno de estos estados lo que podemos hacer es es renderizar cada todos estos estados para ello primero tenemos que indicar un lugar donde se van a renderizar con este botón setpad esto nos va a nos va a guardar todos los todos los estados con sus respectivos render elements en el directorio render output de 3ds max acá pueden modificarle el formato formato de salida y una vez que tienen definido el la ruta donde se va a guardar pueden ir a states render all states y esto va a renderizar todos los estados ok bueno una vez que termine de renderizar todos los estados suponiendo que esto fuera una animación lo que pueden hacer es vamos a probar vamos a renderizar todos los estados ahí vemos que está haciendo la pasada de inclusión ambiental esto no sé qué es acá cambiamos el material y bueno una vez que termino voy a renderizar todo acá tenemos los distintos render elements cierro todo vamos a si queremos llevar todo esto a after effects para componer primero primero vamos a abrir el compositor tenemos dos uno es el compositor basado en state sets y este de acá donde dice RE se refiere a render elements o sea que este me va a mostrar aparte de los estados me va a mostrar también los elementos dentro de cada estado vamos a abrir vamos a abrir este y acá vemos como el 3D Studio Max me muestra la forma en que se van a componer todos estos estados para darme la imagen final obviamente acá pueden meter mano pueden modificar el orden de estos de estas de estos estados el orden en que aparecen el orden en que están apareciendo se va a tomar digamos de el orden que aparecen de este lado acá tengo la reflexión bueno acá arriba me va a aparecer la reflexión después tengo el render elements acá tengo el diffuse perdón este es el diffuse esto no sé qué es shadows debe ser este y este era el especular bueno esto se refiere a esta pasada a este estado de render elements después tengo la de oclusión ambiental o sea que el orden en que van apareciendo estos estos elementos viene tomado desde acá si yo modifico este orden por ejemplo pongo la reflexión si pongo la reflexión por ejemplo debajo de este hago clic y lo muevo abajo acá hice un lío control z bueno se me borraron por error se me borraron todos los estados que tenía bueno no interesa digamos que una vez que definieron la forma en que se van a componer todos los todos los estados con sus respectivos render elements y quieren llevar esto a a after effects lo que tienen que hacer es lo siguiente van a van a tener que generar un archivo en donde dice compositor link van a crear un archivo y ese archivo lo van a poder abrir en after effects por ejemplo vamos a agarrar acá vemos cómo se combinan todos los todas estas pasadas de render todos estos estados tenemos podemos controlar la opacidad podemos controlar el modo de fusión que es muy similar a los modos de fusión de photoshop incluso podemos modificar por ejemplo acá le podemos agregar un un nodo de corrección de color podemos conectar este con este y acá podemos modificar por ejemplo tono saturación contraste brillo y este 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 nodo también se va a llevar a after effects por ejemplo vamos a dejar todo tal cual está con este nodo agregado y vamos a crear nuestro archivo vamos a ir al escritorio generamos por ejemplo el nombre test guardamos y una vez que hice esto vamos a abrir el after effects antes de abrir ese archivo en after effects tienen que fijarse de tener instalado el plugin para poder abrirlo el plugin viene con 3ds max vamos a ir a archivos de programa vamos a buscarlo por acá en autodesk 3ds max 2014 en este caso external plugins cs5 windows acá tenemos los elementos que necesitamos clic derecho copiar y ahora vamos a buscarlo al after effects adobe after effects en mi caso es el cc support files y en esta parte donde están los archivos de ll pegamos todo copiar y reemplazar continuar una vez que terminó para no tener que volver de nuevo a la carpeta de 3ds max copiamos todos y me agarro este que es el plugin cortar y lo voy a llevar a plugins acá van a crearse la carpeta que se llama aegp y dentro de esa carpeta lo van a pegar pegamos reemplazamos listo una vez que hice esto ya está ahora si podemos abrir el after effects y podemos importar nuestro archivo de 3ds max que digamos que es la composición de todo lo que lo que tenemos acá incluyendo los el nodo de corrección de color o cualquier cosa que modifiquemos acá se va a poder actualizar en after effects y viceversa por ejemplo acá vamos a ir archivo abrir compositor link autodesk buscamos crear link render perdón esto era en el escritorio test abrimos y una vez que abrimos le damos doble clic y acá me debería aparecer todos los todos los elementos que en realidad no los veo por ningún lado pero deberían aparecer en esta en esta parte me parece que déjame ver no los guardé por eso no aparecen vamos a probar de nuevo me parece que ya borré todos los states así que no lo voy a poder hacer tienen que fijarse en render outputs de establecer el camino el path y acá se tienen que fijar también de que les guarde el archivo como yo no los guardé me parece todo vacío si lo hubiera guardado me aparecerían todas las imágenes ordenadas y esto sería el archivo de composición de lo que tengo acá en 3ds max como les dije antes si yo modifico algo acá en 3ds max en esta parte de composición y presiono el botón de actualizar esto se va a actualizar en after effects y viceversa si yo modifico algo acá presiono update con con el botoncito que tenía por acá que yo lo cerré también esto debería actualizarlo en 3ds max o sea es un vínculo que se genera entre los dos programas también de 3ds max pueden llevarse cámaras pueden llevarse objetos sólidos como planos puntos que les van a servir para vincular esos puntos de 3d en after effects y bueno es una utilidad muy 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 útil la que tenemos con estos state sets en 3ds max espero que que sirva que les sirva de algo esto y nos vemos en otro tutorial chao no 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 Gracias.